Música Cuando yo decidí poner el taller de bicicletas, me llamó mucho la atención la idea de dar vida a una bicicleta que ya tuvo una vida, que ya contó unas historias. Tienes una bicicleta que fue de tu abuelo y que ya recorrió toda una vida, que ya anduvo con él de aquí para allá y muchas historias que contó, que vivió. Y el hecho de poder restaurarla y darle otra vida, darle otro, reutilizar esa bicicleta, darle otra, que tenga más vida y que pueda contar más historias. Eso es lo que me motivó a restaurar bicicletas. Sí, todas las personas que llegan aquí buscan una restauración por algo especial, como es la bici de la herencia de mi abuelo, es la bici que tuvo mi papá toda su vida. Es algo que conseguí cuando tenía cierta edad y en base a eso ya vemos las cosas que hacen falta para la bicicleta y empezamos con los procesos de restauración, que son desde cromar las piezas, restaurarlas, pulirlas, lo que es el proceso de pintura, la fabricación de las calcomanías, de los gráficos que llegó a tener. Hay muchos, porque han llegado bicicletas que están increíblemente, parece que las sacaron del fondo del mar y son retos así súper imposibles en cuanto a que todas las piezas están pegadas, están demasiado oxidadas, a veces que esas que están ahí, que cuando las sacas ya salen rotas o en partes. Aquí buscamos hasta la última pieza, aquí me gusta encontrar hasta el último tornillo, llanta, cámara, la última pieza que llegué a utilizar, esa bici o que llevó, aquí la encontramos. Aquí lo que tratamos de hacer es que tengan esa esencia que siempre han tenido, porque antes eran las bicicletas de mucha calidad, ahora ya no tanto, entonces al conseguir las partes, las piezas que llegó a tener es sumamente importante para una bicicleta, dejarlas como salieron de fábrica, porque muchos dicen, para que valga una restauración debe tener la bici más de 30 años como mínimo y no, al final de cuentas si tienes una bicicleta de los años 90 la quieres dejar original, pero completamente original como salió de fábrica, eso cuenta como también, bueno aquí yo lo cuento como una restauración también.